El Salvador enfrenta varios retos, sin embargo se reconoce el esfuerzo y los pasos avanzados durante el último quinquenio, al menos esa es la postura de la representante diplomática de los Estados Unidos en El Salvador. En su última conferencia de prensa en El Salvador, antes de regresar a los Estados Unidos, tras haber culminado su trabajo diplomático en el país, la embajadora Mari Carmen Aponte habló con la prensa durante casi una hora sobre lo que ha visto durante los últimos cinco años y los pasos que se ha dado en materia de institucionalidad. Yo creo que ha habido progreso desde que yo llegué al país en septiembre 26 del 2010. Yo creo que los Estados Unidos ha dicho presente y ha facilitado una serie de entrenamientos, especialmente en el área de Estado de Derecho, desde jueces hasta fiscales, hasta la policía. La diplomática estadounidense fue reiterativa en cuanto al llamado a la clase política a fin de disminuir la polarización que atenta contra el entendimiento y la estabilidad del país, con lo que se evita avanzar para un mejor desarrollo de El Salvador. Espacios donde el gobierno y la sociedad civil y la empresa privada puedan estar juntos, puedan expresar sus opiniones, va a abonar muchísimo a tratar de controlar y de ver y de hacernos humanos y de poder dejar la polarización a un lado. El presidente Barack Obama nominó a Mari Carmen Aponte como nueva embajadora de los Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, quien fue nominada en julio de 2014. Sin embargo, está pendiente la confirmación en el Senado estadounidense. Gracias por ver el video.